Cuando la verdad se esté apagando Cuando de dolor solo se escriba Ríe una vez más dejando atrás la desconfianza Duros e intensos momentos del alma Cree en la certeza de la vida Déjate llevar en cada momento Que la eternidad se esconda siempre en tu mirada Que como estrellas brillando te amparan Si un beso se esconde en el gesto total No lo sabrás, será otra vez Si un beso se esconde en el gesto total No lo sabrás, será otra vez Siente la belleza de esta noche Clara como el agua de tus mares Que no hay tempestad Que no se lleve los reproches Dando una calma, caricia, embeleso Si un beso se esconde en el gesto total No lo sabrás, será otra vez Si un beso se esconde en el gesto total No lo sabrás, será otra vez Si un beso se esconde en el gesto total No lo sabrás, será otra vez Y si un beso se esconde en el gesto total Y si un beso se esconde en el gesto total Y si un beso se esconde en el gesto total No lo sabrás, será otra vez Y si un beso se esconde en el gesto total Ay, corazón, ay, mi vida linda, corazóncito mío, seguro, seguro tu vida, ay, te esperaré Si un beso, si un beso se esconde, ay, tranquilo, quieto, ay, ese gesto No llores, mi niña, si un beso se esconde en el resto, no lo sabrás, será otra vez